¡Muy buenos días a todos! Una buena noticia que nos va a sacar un poco de las otras. Por lo menos las abuelas nos sentimos hoy muy felices de poder anunciar el encuentro del nieto número 128. Lo vamos numerando para irnos dando ánimo a nuestra lucha. Abuelas de Plaza de Mayo celebra el encuentro de otro nieto que durante 42 años vivió con su identidad camada. Hijo de Rosario del Carmen Ramos, Marcos, nació en San Miguel de Tucumán, donde ambos fueron secuestrados. Él con casi 5 meses de vida. Ayer el nuevo nieto conoció la noticia y se encontró con su familia que lentamente junto a las abuelas de Plaza de Mayo lo ayudará a reconstruir su historia e identidad. El caso de Marcos debería contribuir a acabar con el negacionismo, la justificación y el olvido que subsisten en parte de la sociedad y en particular en Tucumán. También demuestra la importancia de fortalecer a los organismos que desde el Estado intervienen en el esclarecimiento de estos delitos de lesa humanidad. Pero además es indispensable la ayuda de la sociedad. Solo así podemos saber dónde están nuestros nietos y nietas y qué pasó con nuestros hijos e hijas. La restitución de Marcos es fruto de datos nuevos a los que nunca habríamos accedido. Nuestros nietos y nietas pueden estar en cualquier rincón. Cualquier información por insignificante que pueda aparecer quizá resulte la pieza faltante para dar con uno de ellos. Lejos de hacer daño o meterse en asuntos privados, serán protagonistas de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Los nietos y nietas lo agradecerán y aunque muchas abuelas ya no estén las familias motorizadas por su lucha, podremos lograr ese abrazo postergado. Muchas gracias por venir. ¡Bravo! ¡Bravo!